Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo negocio Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre ya a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje